... Habéis comentado qué es The Name, cómo nacéis, ese proyecto de expansión que tenéis en España y posteriormente en el Reino Unido... ...pero también nos gustaría saber un poquito cuál es el objetivo primario que os marcáis durante este arranque de funcionamiento aquí en España por lo menos. Pues yo diría que el primer objetivo es lo de dejar a conocer la agencia, la manera en que tenemos que trabajar... ...que creemos que aporta algo nuevo al mercado y entonces a partir de allí convencer a los clientes que aprobarnos. ¿Cómo nace a estas alturas? ¿Con qué equipo nacéis? ¿Cuánta gente más o menos habéis reclutado para el proyecto? Bien, nosotros ahora somos como 6-7 personas en Madrid y como habéis visto tenemos dos directores creativos de mucho peso... ...y luego la otra parte del equipo la vamos montando según los proyectos que entrarán, también para poder dar mejor servicio a los clientes... ...para poder elegir la gente según las necesidades. Y dicho esto, tened en cuenta que el grupo tiene como 200 personas dentro del grupo... ...a las cuales podemos pedir en cualquier momento de colaborar con nosotros sobre proyectos específicos. ¿Qué objetivo en términos de crecimiento? ¿Con qué estaréis vosotros contentos? Pues además en una coyuntura como la que nos encontramos... ...de aquí, por poner un ejemplo, hasta 2011, porque ya estamos en 2010 prácticamente. ¿Como objetivos de crecimiento o de...? Sí, un objetivo estratégico, un objetivo de crecimiento, de decir, bueno, pues nosotros estaríamos contentos y logramos arrancar con...? Sí, como te decía antes, estamos muy cercanos, por lo que ya llevamos en Italia también, a unos sectores que creemos son sectores estratégicos para nosotros... ...que son los sectores de las telecomunicaciones, de la energía, de los coches, de los bancos, finanzas y seguros. Entonces, allí es donde nos enfocaremos durante los próximos meses y el objetivo es lo de intentar trabajar con, como mínimo, una empresa... ...en cada uno de estos sectores dentro del primer año. De los sectores que has comentado, me llama la atención el sector energético, más que nada por, obviamente, las implicaciones que tenemos... ...por ejemplo, en Endesa, con Enel, en el que trabaja, no sé si trabajáis vosotros con Enel en Italia, ¿trabajáis con Enel? Sí, en Italia trabajamos. Trabajáis con Enel y teniendo en cuenta de que Enel próximamente, vamos, Endesa en este caso hizo un concurso creativo y medios hace un año o dos... ...que supongo que habrá que renovarlo y aparecéis vosotros, casi en el momento adecuado. ¿Eso tiene algo que ver? No, eso no tiene nada que ver, lo digo de verdad, en el sentido que, como sabéis, aquí, por ejemplo, la parte de medios todavía no la tenemos controlada... ...no la tenemos dentro de nuestros servicios y entonces, pues, no, no tiene nada que ver. ¡Gracias!